¡Riverplate! 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 ¡Lerezma! ¡Leandro González Pires! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Mano bueno! ¡La han regalado! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de donde salió! ¡Walter Erbitti! ¡No! ¡Ya no tiene la pelota! ¡El desafío es muy injusto y se indica vuelta! ¡Qué buena salida! ¡El portero se encarga de ella! Guillermo Murtizo ¡Y es una falta sobre Clemente Rodríguez! ¡Eso obtuvo ser tarjeta pero no para el árbitro! ¡Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador! ¡Clemente Rodríguez! ¡Pablo Ledesma! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Han perdido el balón! ¡Poncio! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡La interceptaron al final! ¡Clemente Rodríguez! ¡Clemente Rodríguez! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Clemente Rodríguez! ¡La maneja en largo! ¡Guyermo Murtizo! ¡Guyermo Murtizo! ¡Con la importantísima intervención! ¡Ese pase ha sido patético! ¡Ariel Rojas! ¡La controla Rogelio Funes Mori! ¡Levanta la pelota! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Esa no era una pelota nada fácil! ¡Estuvo muy bien al atajar! ¡Les han robado el esférico! ¡Un balón decisivo pero no llegó! ¡Falta una decisión fácil y justa al final! ¡Atención que puede ser interesante! ¡Este sí tiene calidad! ¡Cierrazo de Riquelme! ¡Gol Boca Juniors! ¡Y les hicieron el primer gol del partido! ¡Gol Boca Juniors! ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Juan Romal Riquelme ¡Es el hombre más peligroso de este equipo! ¡Y aún así, en dónde estaba la marca! ¡Un hombre de su poderío, de su calidad, de su visión! ¡No puede vivir solo dentro del área! ¡Se vuelve a poner en juego el balón! ¡Está uno a cero! ¡Cada vez que lo exigen! ¡Cada vez que responde! ¡El equipo lo necesita! ¡Y ahí aparece! ¡Y es exactamente lo que hay! ¡Pase equivocado! ¡Poncio! ¡Intenta un pase raso al espacio! ¡Ese pase no fue el mejor! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Terminaron con el ataque! ¡Poncio! ¡No pudo conseguirlo limpiamente y es foul! ¡No pudo conseguirlo! ¡Leresma! ¡La pelota ya es el rival! Se escapa hacia la esquina Ahora buscan meter el balón Guillermo Murtizo Rivair Rodríguez Y lo interceptaron No hay que confiarse en esta zona Deben soltar la pelota haciendo toques Sin andar tan dubitativo Y se le conceda un tío libre No sé señor Martino Quizá está fuera de su alcance Pero va a intentar probar Esa fue una intervención a tiempo Terminaron con el ataque Falta de Ariel Rojas Esto no va a ser peligroso La pasan para el portero Imposible pasar Ah no bueno Y ahora Ariel Rojas Van a tener que mejorar los pases Señoras y señores Aquí está el silbatazo Nos vamos al descanso Es cierto que las cosas No les han salido como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Existe suficiente tiempo Para poder reaccionar No les han salido como lo tenían Empiezan los últimos 45 minutos de juego. La alternativa ahora pasa para ellos. Una jugada en vano. La controla Riquelme. No tuvo muchas opciones. Maydana. Caray, ya perdió del balón. Recibe el pase en el área. ¡Wow! ¡Qué bien la defendió! Clemente Rodríguez. Terminaron con el ataque. Poncio. Poncio. Podrían llegar hasta la portería rival. El balón fue aceptado por Leandro González Pírez. Salió del terror de juego. Guillermo Burtizo. Guillermo Burtizo. Clemente Rodríguez. Leandro González Pírez. Con la importantísima intervención. ¡Qué mala pelota la interceptaron! ¡Así no pueden llegar! ¡Maidana! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Maidana! ¡Atención que puede ser interesante! ¡Maidana! ¡Maidana! Hizo lo correcto al ir por esa balona por actividad, pero falló en disparar. ¡Maidana! Fue fabuleado y consigue el tiro libre. Y eso es amarilla clarísima, señor García. No puede entrar de esa forma. ¡Maidana! Un balón largo hacia el frente. ¡Se la lleva desde ahí! ¡Hay expectación en la media cancha! ¡Caray! ¡Ya perdió del balón! ¡Qué mala pelota la interceptaron! ¡Ahí pasó el jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Eso es un tiro libre! Se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien en hacer este tiro. ¡Otra vez será! Este hombre se tiene demasiada confianza para hacer los tiros libres, pero esta vez se equivocó de forma grosera. Lo mejor hubiera sido intentar construir una mejor jugada. ¡No! 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 Le falta tiempo para esparcirse por el medio. No! No! ¡Nos vemos! Un balón decisivo, pero no llegó. Clemente Rodríguez Terminaron con el ataque Poncio Clemente Rodríguez Imposible pasar Cuidado que esta es muy buena Prueba Puede ser gol Bien así se hace Metió en el importantísimo gol del empate Esto ha hecho que las cosas se pongan sumamente interesantes El próximo gol va a ser crucial Se volvió loco el portero, no puede ser Le han metido el gol Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación Y fue muy suertudo ya que la pelota le cayó en los pies Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Este gol es de una inyección de energía brutal ¿Les alcanzará para lograr la victoria? Y la mandan adentro El portero muy sólido despeja de puños Y le pegó directo ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! Hay expectación en la media cancha ¡Metió el disparo! ¡Salió desviado! Van a tener que mejorar los pases Ariel Rojas No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Hay que decirlo Por supuesto que no tuvo precisión este paso Maidana Recibe el pase en el área Pase al medio Mete el cabezazo Gol River Plate Después de la voltereta pueden llevarse el juego ¡Qué gran centro! Así de fácil es el fútbol Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo de la Ya anotó su segundo gol ¡Quiere más! Ya a volver del marcador Podrán mantener esta renta Ariel Rojas La desliza a través de la defensiva ¡Ay carambolas! No puede ser Guillermo Gurtizo Cristian Celay ¡Será de manos! La controla Rogelio Funes Mori ¡Muy bien hecho! Y ahora el contraataque El reloj sigue contando No es el momento adecuado De tocar el valor en ese sector Hay que presionar Hay que atacar Hay que avanzar Y hacer una jugada Antes de que se acabe el tiempo en el reloj Un pase fuerte hacia adelante Rivair Rodríguez Está al pie del cañón Para interceptar Lo que se mueva Será el último El árbitro consulta Su cronómetro ¡Se terminó! ¡Una remontada increíble! El equipo demostró enorme firmeza Y entrega para dar la vuelta al partido Así como voluntad Para imponerse al rival River Plate Dejaron muy en claro Que nada les valía Más que el triunfo Este tipo de duelos Siempre son complejos Y no solo cuestión de forma Clase o desfilo Es acerca del orgullo Y los jugadores Hoy lo manifestaron De forma impecable Ha sido un partido Extraordinario esta tarde Nosotros nos despedimos A nombre del señor García Y un servidor Martinoli Nos vemos en la próxima ¡Sob� Desai! S ¡Gracias!